de la noche del grupo C de esta segunda temporada de la liga Gears Launch No Limit, donde en esta ocasión vamos a hablar a los chicos de Revelation vs TKM. Y como siempre aquí comentando con nosotros, MK of Tiger. Gente, pues bienvenidos a este último enfrentamiento donde para serles honestos los chicos de TKM tendrían que ganarle a los chicos de RB, los Revelations, para poder... Ah cabrón, aquí hay un güey que ni siquiera es de aquí, espérame. Se nos metió por ahí uno. Sí, nos coló alguien. Se nos coló alguien, pero bueno, algún chistosito. Y pues bueno, yo lo que creo Dica es que esto va a ser extremadamente GG, CXP creo yo. Y pues solamente resta esperar a que estos chavos tengan los ánimos, aunque por encima los chicos de TKM, aunque han perdido todos, pues bueno. Deberían de sacar por lo menos la casta y con su triunfo ayudarían a los chicos de Raze a quedarse con ese segundo lugar, ¿no? Pues ojalá no hay que sacar la Virgencita, el Rosario y todo, pues para intentar hacer que ganen este enfrentamiento. Ojalá les vayan a los chicos de TKM, ojalá le puedan dar esta victoria a sus fans. Y ayudar a los chicos de Raze a pasar a hacerle la maldad a los chicos de Terror Revelation. Y nada, no vamos a hacerle yo creo que un enfrentamiento, aunque no creo que sea muy extraordinario, pero yo creo que va a ser una victoria relativamente fácil, Mele. Pues bueno, vamos a ver, vamos a ver Dica y pues esperemos que se cumpla, voy a quedarme aquí con el lado de los RB, que es a los que tenemos que escuchar. Y bueno, pues los TKM, pues nada más ahorita que se salgan de su party, sal, para bueno ahorita les aviso Dica, que se salgan de la party. Este, o mandales por ahí un mensaje, para que ya se están saliendo de la party, para que esto pueda continuar, ¿no? Y este, y ya nada más quedaría uno, y estaríamos listos, ¿no? Y pues sí gente, como les decía yo, vamos a empezar este show Dica, y pues si puedes por ahí dile que se salga de la party, ¿no Dica? Porfis. Ah, ya se salió, ya se salió. Bueno, ya les había dicho, ya les había escrito un mensaje. Ah, perfecto. Ok, entonces bueno Dica, vamos a empezar, y pues mucha suerte a ambos, ¿no? Mucha suerte a ambos. Sí, mucha suerte, mucha suerte a ambos. Mucha suerte, y pues bueno Dica, híjole, ¿qué te puedo decir? Pues mucho ánimo para los TKM, pero no, lo que pasa es que estoy pensando, estoy pensando en que sería una gran sorpresa que ganaran este, este, pero no creo Dica, la verdad, no, no creo. No, está muy difícil, Mele, la verdad está muy muy difícil, pero recuerda que lo imposible solo cuesta un poco más. Ay, gordo. No, yo, bueno, espero que les vaya bien a los chicos, si está difícil, obviamente, pero bueno, nada, ¿no? Echarle todas las ganas, y por lo menos intentar sacar esta victoria que les ayudaría muchísimo, por lo menos moralmente, ¿no? Eh, ya están, ¿no? Ya están eliminados, ya no van a participar en la siguiente temporada, así que por lo menos dejaron una muy buena impresión en este último enfrentamiento. Ok, pues mira, vamos a escucharlos. Guay, me estoy cumbiendo de la... No tengo a nadie aquí, ¿eh? No tengo a nadie aquí. Están todos allá, creo. Sí, güey, a mí se me atragó la... Aguanta. No, güey. No, güey, ni cómo ayudarlos, Dica, ¿eh? Ni cómo ayudarlos. Y eso van a regresar para respawn, para respawn. No, no, que le intenta echarle porra, ponerle el empeño, las ganas y pum, matas a su compañera con agarrar la remuneración. Sí, mira, se regresan todos, se regresan todos al respawn, Dica, a campearle, ¿no? Pero bueno, pues recuerden que tenemos regla para eso. Aquí trae arco, güey, pónganse trucha con la marca que hicieron doble. ¿La marca de cobertura? ¿Cuál doble? ¿De qué lado, güey? Tira, la marca que está ahí en esa cobertura trae el arco, güey. Y aquí tengo dos aquí, una aquí enfrente y el otro está hasta atrás. Ah, no, no. Nada más, güey. Ya saben, no hay que dejar punto muerto, güey. No, güey, ¿cómo crees que punto muerto, güey? Son tres, tenemos que ir por ellos, güey. Por eso no hay que dejar. No te vayas, no te vayas, no te vayas, Assassin. Voy a avanzar, eh. Vente, 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 vente. A las relas avanzamos, le avanzamos, le avanzamos. Ya va, sí, ya va, sí. Me quedo en ventana, güey. No, güey, esos tipos ya están recibidos, eh. Esperen las frags y avanzamos. Esperen las frags, güey. Tú, Zulface, espera las frags, güey. Fossils, tú. Espera las frags, cambia de posición, Zulface. Agarra la posición de Fossils. Zulface, agarra la posición de Fossils. Yo me están dando lag, no sé qué pedo. Los Revelations aquí son los apurados. Ellos son los que tienen que pushear porque saben que van perdiendo. Eso no les conviene a ellos, ¿no? Aguantenlo a usted nada más, güey. Moncho, güey. Por favor, aviciense a Bancen o algo así. Y marquen. Pero tampoco se arriesguen a marcar para que los bajen. Sí, güey, tranquilos nada más, güey. El problema es que ahí queda poco tiempo y las de frags no salen. Bueno, se ve como el minuto, güey. Pero no queda en puntos muertos no hay problema. Ya, ya salieron, avias, tranquilos. ¿Te sabes el glitch, güey? ¿Te sabes el glitch? Avéntalo por allá por tinta, güey. Ponte el glitch ahí, güey, nomás. A ver, ¿dónde están? ¿Me marcan a uno, por favor? No está hasta atrás, güey. Está muy atrás, deja de la caja roja. Están bien atrás, güey. No las avientes a los otros, güey. Hay uno, creo que en la tinta, ¿no? Mija, hazme el favor, porfa. ¡Se acerca, humo! Es que no sé si vaya a llegar. La neta ya, si se caga, ya ni quedo, güey. Buenísimo, güey, avanza, avanza, fútbol. Ya, 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 entren, 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 entren. Tengo acá, tengo acá. No, bueno. No mames que lo dice Rucho. Sí, no. Muy bien, pero con esto los chicos de Revelation ya sacan una ronda porque los chavos de TKM pues llegaron a esconderse, dica, porque pues no pueden de otra manera, dica. Están, yo me maldice que están muy lageados, pero pues bueno, venga, venga, venga. Son cosas de ellos, ¿no? Vamos a ver a Doppler, está en pantalla, y este, y pues vamos a verlos, dica, pero pudo no muy mal por ellos. RB, muy bien, porque hizo el push. Y pues no hay mucho que hacer, la verdad, todo está perdido. Los irres, pues ni modo, ¿no? Sí, ni modo, pues su esperanza se acaba de ir al pozo. No veo, no veo, no veo. Se subió uno, güey, se subió uno, se subió uno. Nacé una piña para allá, eh. La tragedia, güey. Estoy cruzando, estoy cruzando, estoy cruzando, estoy cruzando. Yo voy a abrirme, güey, me voy a abrir, me voy a abrir. Tengo uno enfrente, tengo uno enfrente, tengo uno enfrente. Tengo uno enfrente. Me voy a ver por granadas, güey, me voy a ver por granadas. Tranquilos. Cuidado con el sniper, eh, cuidado con el sniper. El sniper está ahí abajo, güey. Uy, lo está cruzando bien de todos lados. Uy, no puedo saltar. Me tiré a uno, güey. Saben que me voy a arriesgar por él, güey, ya ni pedo. No, aguanta, aguanta, aguanta. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, eh. Yo ya estoy aquí. Tran, 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 tran. No, bueno, muy bien por los revelations, güey. El último ya se resignó a perder y, pues bueno, muy mal. Y, pues, dica, estos chicos de TKM se van de la liga de manera horrorosa. Con todo, puros 4-0s, eh. Venga, ánimo. Sí, la verdad, muy, muy lamentable. Venga, ni que está cargado, güey. Sí, 4-0, 4-0. No metieron ni una ronda, dica. Ni una ronda ganada, ¿no? ¿Y a diario, güey? Ya sé, güey. Increíble. Ánimo. Pero, ¿qué tal la cerrada? GG y 6-0s, güey. Ay, papá. Hasta me hice un... Un... Me hice cajita, güey, ahí. No sé que ni cómo, güey, pero bueno. Van, van... Ah, ya sé, ya están todos como pil pendejos, güey. Sí, güey. Se quedaron abajo, güey. Voy a levantar fracas al momento, güey. Avientalas ahí, güey. ¿Dónde están ellos, güey? Sí, no. GG y 6-0s, pues ya mero trámite, ¿no, dica? Mero trámite, ya no hay nada que hacer. Puro trámite, la verdad. Puro trámite, ya no hay mucho que hacer. Los chicos de Revelation solamente les queda verse bonitos. Meter este 4-0. Y, pues nada, ponerse en una muy buena posición. Y los vamos a estar viendo en los Playoffs, güey. Háganle bullying, cátale. Hay que empezar a hacerles bullying. Sí, no, mames. Muy mal por ellos, güey. Y, pues... Para aquí, para aquí. No te creas, güey. No le hagan bullying, güey. Me daría coraje, güey. Péllate, chiquiliro. A la última, güey. Debo ir después. Cállate. Bueno, vamos a ver. Los Revelation, muy bien. Estos chicos, bueno, van haciendo su fiesta, ¿no? Van a estar en su fiesta. Solo hay uno que yo creo que sí se toman las cosas en serio. Dejad a ver quién es. Es este golem, pero bueno, ya se regresó. Los demás están con las sierras prendidas. ¿Dónde van, güey? ¿Cuándo van? Y, pues... No hay mucho que hacer, ¿no? Casi me desatín también. Y, pues, bueno, este cuate se va a quedar el último para guardarse. Estrecha con mortero. Ah, bueno. GG, cxp. El otro se va, se fue hasta el respawn, ¿no? Ah, dale, bullying. Nada que hacer, Dicca, pero bueno. Oh. Bullying, bullying. Bullying. Super easy xp. La verdad que muy, muy, muy mal por estos chavos. Se despiden de la liga Gears Launch de una manera muy fea. Les metieron. Todos les dieron. Pero bueno, ni modo. A veces así funciona. Y esperamos, pues, que se hayan por lo menos divertido. Porque no quedó de otro. Y bueno, con este 0 a 4. Indica las cosas en la tabla. Quedan de la siguiente manera, Dicca. Vamos a ponerlos. A ver, permíteme. Tablas. Con esto, los chicos de Triumph quedan en este... Vamos a dejarlo un poquito más así. Para que se vea. En primer lugar con 9 puntos. Revelation queda en segundo lugar con 6. Y Raze se queda con 3 en el camino. Jugando extremadamente bien. Y los chicos de TKM se van con menos 12 puntos. Y les metieron todas las rondas, Dicca. Increíble. Qué bajo desempeño. Pero bueno, ni modo. Y pues poco a poco así se van armando los buenos enfrentamientos de esta liga. Porque en la novena temporada ya hay puro equipo ya probado, ¿no? Entonces, bueno, gente. Muchísimas gracias, gente de YouTube. De verdad se los agradecemos. Les recordamos que hoy domingo, que estás viendo esta retransmisión, también el EA Gears Lounge, en punto de las 8 de la noche. Y te esperamos. Muchas gracias, YouTube. Nos despedimos, Dicca y yo. Dicca, adiós. Bye, bye. Chao, chao.